Un informe especial Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial, se registran dos muertes Un suceso que en horas más temprana le dimos a conocer Específicamente en la zona de la colonia Israel Norte En donde un joven recibió al menos dos impactos de bala Fue trasladado hacia el hospital Escuela Perro lastimosamente ha fallecido Y otra muerte dentro de la penitenciaría nacional Enrique Vázquez, usted tiene los detalles Este es un informe especial Buenas tardes compañeras en estudio, buenas tardes televidentes y oyentes Así es, lamentablemente tenemos que informar que ya se ha reportado La muerte de esta persona que fue abatida a disparos en el sector antes mencionado Esta colonia Israel Norte que colinda con la colonia Vista Hermosa Que fue precisamente donde surgió una tirazón Y producto de ello es que ingresa herido al hospital Escuela Este hombre de 30 años identificado como Darwin Joel Cruz Palmas Reitero, Darwin Joel Cruz Palmas de 30 años de edad Fue el joven que fue abatido a disparos hoy más temprano Y que por supuesto llegamos hasta el lugar para informar Y es horas más tarde, hace algunos minutos que ya se ha reportado la muerte del mismo Y lo han trasladado a la morgue judicial capitalina Donde serán las autoridades que van a determinar a través de la autoxia De que realmente fue lo que sucedió Han llegado aquí familiares, han llegado algunos de sus amigos Y mencionan que este joven de 30 años no tenía problemas con nadie Que en cierta ocasión le gustaba tomar Pero que hoy no andaba ingerido de bebidas alcohólicas Y no se explican el por qué sucedió este caso Que hoy los ha dejado lleno de luto y dolor Lo que sí que ya es confirmado El joven está aquí, el cadáver está aquí en la morgue judicial capitalina Y sus familiares y amigos están a la espera De que puedan entregarles el mismo Además exigen a las autoridades Indaguen sobre este caso para que no quede en la impunidad Porque hasta el momento De acuerdo a elementos preliminares por parte de las autoridades No se sabe quién habría cometido este hecho criminal En horas más tempranas Alrededor de las 8.20 de la mañana Nos trasladamos hasta la colonia 25 de enero Ahí informábamos de la muerte de un señor Que hasta ese momento lo identificaban como santos Dijimos que esto era indeterminado Porque estaba cubierto su rostro Sin embargo déjenme mencionarles que ya Las autoridades cuando hicieron el levantamiento Han encontrado que el rostro de este hombre Tenía varias heridas Producto de que le habían lanzado piedras De tamaño grande según lo que han informado Y es debido a esta situación Que lamentablemente se ha reportado su muerte Y ya ha sido identificado como santos matías hernández De 35 años de edad La información preliminar Que se maneja por parte de las autoridades Entonces se descarta de que no se sabía aún O que estaba indeterminado Ya es confirmado de que a esta persona Lo han asesinado Lanzándole varias piedras en su cabeza Mientras dormía en el sector donde reportábamos Además hace alguna hora aproximadamente Ha ingresado un hombre aquí a la morgue judicial capitalina De tan solo 19 años de edad Se trata de Pedro David Cabrera Hernández Pedro David Cabrera Hernández De 19 años de edad Este joven según información De quienes lo han trasladado Y sus familiares que están aquí Se ha muerto Murió en la penitenciaría nacional De Támara Al parecer él padecía De epilepsia Y hasta el momento Es la información que se maneja De la muerte del mismo Ya sus familiares están aquí también A la espera de poder retirar El cadáver de este joven De apenas 19 años Los dos fetos que fueron Encontrados en la colonia América También ya han ingresado Así que las autoridades se encargan Trabajando sobre estos casos Que se han reportado este día Alan Velázquez es quien me acompaña En cámaras Y además el apoyo de Luis Martínez Si no tienen consultas Regresamos a Estudios Principales Un informe